Sí, realmente es un trabajo que hemos hecho con la dirección de recolección, con el director Andrés Duarte, donde nos hemos puesto en campaña a hacer la recolección diaria en todos los barrios de la ciudad de Concordia. Un compromiso que tenía el señor Intendente también, que nos había dicho que empecemos a trabajar en el proyecto este, y bueno, gracias a Dios tenemos una flota de 11 camiones ahora donde podemos disponer de la recolección domiciliaria en todos los barrios de Concordia. ¿Cuántos recorridos o cuántos barrios se agregan, digamos, en estos días que se suman a partir de hoy? Bueno, hemos agregado 2 recorridos más y hemos implementado 10 recorridos en distintos barrios que abarcan 93 barrios de Concordia. Eso da la suma de que tenemos la ciudad completamente cubierta en todos los recorridos diarios, excepto Benito, Legerén y Villadela, que se va a seguir haciendo 3 veces por semana. En cuanto a lo que hacían mencionado recién del tema de la flota, punto para usted, Diego, porque me decía que cuando asumió esta gestión tenía 6 camiones, ahora tiene casi 12, lo cual, bueno, habla a las claras de un buen manejo también. Sí, no, no, felicitar a la gente de taller, a la gente que está trabajando en la parte de recolección, hemos implementado camiones nuevos que nos han comprado este año, gracias a la gestión del señor Intendente, donde también nos ha prometido para este año conseguir otro camión más. Así que estamos trabajando muy bien, muy cómodos y, bueno, esperemos cubrir todas las expectativas de la ciudad.